Vamos a arrancar entonces con esta información, cuatro delincuentes se llevaron 8 mil dólares a un ciudadano cerca del centro comercial Nuevo Tarqui, esto en Manta, provincia de Manaví. Sorprende que nadie por lo menos gritó o hizo algo para que los malhechores por lo menos se sientan acorralados. Entonces, ahí en esa nota pues estamos viendo cómo las personas pasaban, como vimos el día de ayer este motociclista que pasaba al lado de esta señora, esta ciudadana cual estaba siendo robada por estos delincuentes, por estos tipos, por estos individuos, por estas personas, por si se puede decir. Lácaras, escorias de la vida, eso es lo que son. Miserables. Es correcto. Miserables. Eso es lo que son. Es correcto que se le puede decir, el adjetivo calificativo del cual se le puede dar a este tipo de personas que sin escrúpulos atacan a las personas contra ellas. Y miren cómo se quedan viendo, como que si no pasara absolutamente nada. Todos velan por su propio bien, nada más. Oiga, la gente parecería que está en otro mundo, que no pasa nada alrededor. Dicen por acá, si hay una pistola, ¿qué te vas a meter y todo? Y eso es el miedo que tienen las personas. Esa es la situación que estamos atravesando en este momento. Por eso nadie se quiere meter, nadie quiere denunciar. Nadie quiere judicializar absolutamente nada, porque en el momento que tú vas y presentas, judicializas el caso, te hacen el careo con el choro, con el delincuente, te lo ponen al lado, ya sé dónde vives, qué es lo que pasa. Absolutamente todo. Entonces, por eso que la gente, y los familiares, correcto, las familiares te están esperando afuera para decirte de la A hasta la Z. Entonces, el asunto es eso, ¿no? El tema es que nadie se quiere meter por lo pronto. ¿Me decías algo ahí? Sí, sí, indudablemente. No, la unión hace la fuerza, José Luis Arriba. Es indudable que la unión hace la fuerza. Ahora, si es cierto, pero digo a las personas, ¡hey, están robando! Y si estuviera con el carro, comienzo a pitar y por último hasta las tiro el carro encima. O sea, hacer algo, ¿no? Hacer algo. Hacer algo. Hacer algo. ¡Ey, gritar, 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 hacer algo! Pero las personas pasan y son indiferentes ante la situación. Esa es la palabra. Somos indiferentes. ¿Por qué? Es verdad, me uno a tus palabras, José Luis. Por miedo, por tener miedo también a la represalia que pueda tener este tipo de personas porque te están esperando afuera. Es verdad, porque te pueden involucrar con esto. Pero entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Si no podemos hacer absolutamente nada porque nos pueden estar esperando con un arma afuera para matarnos porque sí, aplicamos la de zapos, como dicen afuera por mi barrio. ¿Qué se hace? Si tenemos agentes del orden que hacen por velar lo suyo y cuando disparan, ¡ay! Están haciendo mal uso de la autoridad y están haciendo abuso de poder. Si vamos a denunciar, tenemos la represalia de los malhechores que después a la fuera nos están esperando. ¿Qué hacemos entonces? Y si te metes, por ejemplo, le tiras el carro encima, le tiras la moto encima, los choros... Tentativa de asesinar. Tú te vas preso. Tú te vas detenido hasta que se investigue bien el tema, el contexto, se haga ahí una instrucción fiscal y demás, se analiza el caso y ahí te sacan. Pero para eso tienes que pasar algunos días en el tarro. Entonces, ¿quién se va a meter de esa manera? Ese es el problema. Pero hay otras formas aquí, como estábamos hablando con la nena y con Rosita y contigo, pitar, gritar. No sé. Echar agua. No sé. Ver qué es lo que se puede hacer porque tampoco me voy a querer... Mira esto, como que está pasando, como en el malecón, vamos ahí. Como que sin nada. Buenísimos los chicos, pero al momento de ayudar nada. Mira, es más, cuando ven el robo, se retrocede la gente, ¿no? No se quiere meter a involucrar en ese tipo de problemas. Bien. Bien.